Hola amigos, bienvenidos a la estantería de Albert. Hoy os traigo la reseña de Lost Cities Exploradores, el último juego de The Biriberia y que ya tenéis disponible en tiendas. Se trata ni más ni menos que de un juego bastante clásico, que ya tiene algunos años, del señor Reiner Nitzia, como lo llamo yo, el churrero de los juegos de mesa, porque todos los meses tenemos algún juego suyo que aparece y no sabemos de dónde. En este caso se trata de un juego para dos jugadores, recomendado para mayores de 10 años y con partidas que, bueno, aquí nos pone unos 30 minutos, yo creo que es bastante acertado, contando que vamos a hacer tres rondas en el mismo juego para determinar quién es el ganador. Un juego que a mí personalmente me ha gustado bastante, ya lo había probado hacía algún tiempo y me había dejado muy buenas sensaciones y en este caso lo he podido jugar, por ejemplo, con Ernesto y a ambos nos ha gustado y, bueno, yo creo que os puede funcionar bastante bien. A ver, es un juego de cartas en el que nos convertiremos en exploradores que tendremos que enviar expediciones. Para hacer una expedición, pues simplemente es jugar una carta de nuestra mano de un color, entonces abrimos la expedición de ese color y luego tendremos que jugar siempre cartas de un valor superior a las que ya tengamos en mesa. ¿Cuál es la gracia principal de este juego? Porque interacción no es que tenga excesivamente, simplemente por temas de descarte y demás. Pues bien, la gracia para mi gusto está en el sistema de puntuación. Cuando abrimos una expedición, pues las cartas valen lo que pone la carta y van numeradas del 1 al 10. Si yo pongo un 1, un 3 y un 4, pues sumo 8 en total. Al final, si he llegado a 20, fantástico. Si he pasado de 20, son puntos positivos que me llevo, pero si no llego a 20, son puntos que me restan. Entonces hay que planificar muy bien, según la mano que tengamos, qué colores vamos a abrir y en qué momento, y estar muy pendientes de lo que hace nuestro rival para descartar ya qué cartas no vamos a poder robar y jugarlas en el momento preciso. Como os digo, un juego en mecánica es muy, muy sencillo, pero que luego resulta divertido, muy entretenido y que yo creo que os puede gustar. Así que, si os parece, cambio de cámara y os explico más en detalle cómo se juega. Bueno, pues como veis, ya tenemos todo listo para enseñaros cómo se juega a este Lost Cities Exploradores. Este es el lado del tablero que recomiendan para la partida inicial, que solamente tiene 5 colores. Es decir, podremos mandar 5 expediciones distintas. Una vez ya dominéis un poquito el juego, yo os recomiendo que le deis la vuelta, porque aquí tendréis un tablero con 6 expediciones, lo cual hace que el juego sea un pelín más complejo, pero siempre manteniendo las mismas mecánicas y la misma simplicidad a la hora de jugar. En un lado del tablero estaría yo, que sería este lado. Y al otro lado, mi rival, y jugaría sus cartas en su zona. En este caso, para enseñaroslo, pues no me hace falta. Aquí tenemos el mazo de juego. Este mazo se mezclaría y aquí están todas las cartas, numeradas del 1 al 10 en cada uno de los colores. Más unas cartas con el símbolo de una mano, que son para hacer apuestas antes de empezar una expedición. ¿Vale? Entonces yo, por ejemplo, robaría 8 cartas, que es mi mano inicial, le daría 8 a mi rival, y este mazo se quedaría a un lado del tablero. Luego cada turno, pues iremos robando cartas. Y vamos a ver qué es lo que ha salido por aquí. ¿Vale? Como os comentaba, pues mira, aquí tengo 3 del color amarillo, y si sumo el total, pues ya tengo 17 puntos. Por lo tanto, el color amarillo me va a interesar mucho, porque yo creo que voy a poder superar los 20 puntos. Iniciar esta expedición sería bastante beneficioso. De rojo tengo 10, no está nada mal. Y de este color lila, pues solo tengo 7, pero tengo dos manos. Y esto es muy interesante. ¿Cómo funciona el tema de las manos? Yo en mi turno puedo hacer dos acciones. O jugar una carta en una de las expediciones, o abrir una expedición. Si no quisiera jugar ninguna carta, puedo coger una carta de mi mano, descartarla en el montón del color que correspondiera, y robar otra carta, o bien del mazo, o de las que se hubieran descartado previamente, y estarían visibles en la mesa. Con la única excepción de que solo puedo robar la carta que es visible. Es decir, si hubiera estas dos cartas aquí, y yo descartara, pues, esta carta, solo podría robar el 7, no podría robar el 3, porque esta es la que queda visible. Pero la podría robar en un turno posterior, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Y las manos, solo las puedo jugar si no hay ninguna carta de ese color ya puesta en mi zona de juego. Es decir, si yo, por ejemplo, hubiera jugado este 7, estas dos cartas serían cartas que no me servirían para nada. No podría ponerlas en mi zona de juego, como mucho podría descartarlas. Entonces, si yo creo que voy a llegar, o me interesa intentarlo al menos, debería como primera acción jugar esta carta. La pondría aquí, y ahora los puntos que sacara al final en este color se multiplicarían por 2. Si pusiera la segunda, se multiplicarían por 3. Y si pusiera la tercera copia que hay de esta carta en este color, se multiplicarían por 4. ¿Cuál es el problema? Si yo, por ejemplo, hago esto y en este color no pusiera nada más y se quedará así la partida, tengo 7 puntos. Para llegar a 20 me faltan 13. Pues debería multiplicar 13 por 3, porque he hecho dos apuestas, y ese resultado tendrían puntos negativos. Así que, cuidadín, porque sí que tiene estrategia el juego, sí que hay que estar muy avispado con lo que hace el contrincante y con las cartas que va descartando y sobre todo las expediciones que va abriendo. Nada más, o sea, simplemente es eso. Yo jugaría una carta y robaría otra más. Ahora me ha salido esta en azul. En azul no tengo nada. Entonces, ahora de primeras no me interesa mucho. Pero si mi rival no ha abierto tampoco el azul y yo no pienso hacerlo, no le voy a poner esta carta en el descarte para que la coja y haga el bonificador. Me voy a esperar a que él juegue una carta de color azul y entonces voy a descartar esto porque sé que no lo va a poder utilizar. Hay que jugar siempre en ese sentido descartando cartas que nuestro oponente ya no pueda utilizar porque sean de un número menor al que ya tiene puesto en mesa. Y ya está. Simplemente es eso. Entonces, imaginemos que yo he puesto pues mis cartas. Pues el 3, el 5, el 3 y el 7 y bueno, a ver si me sale alguna otra amarilla. ¿Vale? Para enseñaros cómo va el sistema de puntuaciones. Ahora me van a salir, bueno, pues mira, me han salido todas estas porque no lo he mezclado muy bien que digamos. Así que las voy a poner aquí encima. Y así vamos a hacer pues un poquito el cuento de la vieja. Vale. Entonces, aquí tendría 8 puntos. No llego a 20. Me faltan 12. Por lo tanto, 12 puntos negativos. Aquí tendría 6 y 4, 10, 21, 30, 40 puntos. ¿He pasado de los 20? Sí. ¿Por cuánto? Por 20. Vale, pues esto me suma más 20. Aquí tengo un 10, por lo tanto, tampoco llego a los 20, me restarían 10 puntos. Y aquí he abierto esta expedición y aunque no haya puesto ningún número, por el simple hecho de haber puesto una apuesta ya se considera abierta, por lo tanto, esto sería un 0 y para llegar a 20, me faltarían 20, perdería 40 puntos en este caso porque se multiplicaría por 2 el resultado. En cambio, si hubiera puesto el 7, pues solo me faltarían 13 puntos multiplicado por 2 que serían menos 26 en vez de menos 40. Esto lo tenéis que hacer hasta ir jugando cartas hasta que se termine este mazo. En cuanto se roba la última carta, se acaba la ronda y se cuentan los puntos de esta forma que os estaba comentando. Y esto se juega en 3 rondas. Recogéis todo, volvéis a mezclar y hacéis 3 partidas. El primero que gane 2 de las 3 partidas será declarado el ganador. Bueno, y eso es todo. Como veis, un juego muy muy sencillo en mecánicas pero que os aseguro que resulta tremendamente divertido y muy adictivo porque a la que empecéis a jugar os vais a picar y os vais a echar una partida y otra que es lo que nos ha pasado a nosotros aquí en el canal. Así que nada, esta es nuestra recomendación si estáis buscando un juego que funcione bien a 2, este es exclusivo para 2 jugadores, un muy buen juego, muy sencillo que se lo podéis sacar a todo el mundo y que yo creo que os vais a divertir mucho con él. Así que nada, eso ha sido todo por hoy y nos vemos en nuestro siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!